Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Usted recordará que en la edición de la semana pasada, mi compañero Juan Lorenzo Cimental presentó el libro Rique Martín, Yo, y se trata de una autobiografía en donde este importante personaje del espectáculo internacional públicamente declara sus preferencias sexuales. A partir de la recomendación que formulamos la semana anterior recibimos un número importante de llamadas telefónicas y es el momento de dar a conocer los nombres de las personas que obtuvieron un ejemplar a partir del sorteo que llevamos a cabo justamente en el transcurso de esta semana. Rifamos dos textos de esta obra interesante que habla sobre su condición de homosexual de Ricky Martín y los propietarios de estos textos son Angélica Patricia Castro Chávez y Manuela Ledesma. Por supuesto que le solicito de manera respetuosa tanto a Angélica Patricia como a Manuela que pasen por favor a las oficinas de análisis político con el propósito de que puedan recoger el libro que acaban de adjudicarse. Bien, nosotros continuamos con más información. Y hace ya algunos días se inició aquí en la ciudad capital el festival Ricardo Castro. Y este es el tema precisamente de la colaboración semanal de nuestra compañera Ruth Rangel a través de su sección Tiempo Libre. El Festival de la Ciudad Ricardo Castro 2010 dio inicio el pasado sábado 27 de noviembre con la presentación del cubano Francisco Céspedes en la Plaza Cuarto Centenario. Dime tú qué has hecho con la soledad, yo ando en el vestido de galla los días, será por eso que ahora siento esta melancolía y ella que no se quiere ocultar. Desde ese día diversas actividades culturales han integrado la agenda del Festival de la Ciudad, el concurso de pintura de calle Durango Madonari 2010 comenzó ese mismo sábado por la mañana para ser parte de la muestra en artes plásticas de nuestra ciudad. La reconocida cantante mexicana de música tradicional Susana Hart se presentó también de manera gratuita en la Plaza Cuarto Centenario el domingo 28 de noviembre. El lunes 29 se llevó a cabo la conferencia y homenaje a Guadalupe Victoria, Francisco Zarco y Francisco Villa. Durango es una región muy particular en términos del tratamiento de la historia de estos últimos 200 años en México. Proporciona, yo creo que tres de las más importantes figuras en la historia nacional. Estar bajo la bendición de Guadalupe Victoria, de Zarco y de Villa. Las obras de teatro también estuvieron presentes en este festival, comenzando con la participación del Estado de Jalisco con Retrato de un Hombre Invisible y Diario de un López, esta última siendo una mezcla de música y literatura en el Teatro Victoria. Su memoria ya sonaba scratch y hace tanto que no nos vemos. Por lo que mi querido Darío prefirió seguir, tras esta breve pausa, su desbocada carrera. La música puso su parte el pasado miércoles primero de diciembre, con el grupo Kética. Y la agenda de actividades culturales no termina aquí, pues hoy sábado 4 de diciembre, desde el Distrito Federal, viene la revista musical Tlacuacha, de la compañía Tlacuache Títeres en el Teatro Victoria, en dos funciones, 12 y 17 horas. Además, el espectáculo sideral, el despegue eléctrico. Varios DJs profesionales harán sonar la música electrónica en la Plaza Cuarto Centenario de 16 a 20 horas. Armando Manzanera se presentará en la Plaza Principal Juan B. Ceballos a las 18 horas. Y en la Plaza Cuarto Centenario, varios grupos de rock locales darán muestra de su talento en punto de las 20-30 horas. Mañana domingo es el gran cierre de este festival. Provenientes de Nuevo León, el grupo musical Kinky se presentará de manera gratuita en la Plaza Cuarto Centenario en punto de las 20 horas. El Festival de la Ciudad Ricardo Castro, organizado por el Instituto Municipal del Arte y la Cultura, ha sido una buena opción para aprovechar el tiempo libre y disfrutar de diversas actividades como el cine, la literatura, la música, el teatro, talleres y exposiciones. Como ve, aún hay algo en su agenda, así que aproveche su tiempo libre y disfrútenlo en familia. Para Análisis Político, Ruth Rangel. Llegamos a la parte final de nuestra edición correspondiente este sábado 4 de diciembre del año 2010. Gracias por habernos acompañado y lo esperamos Dios mediante en nuestra próxima edición. Llegamos a la parte final de nuestra edición correspondiente este sábado 4 de diciembre del año 2010.